¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenides una vez más en Cactus y Crasas HC. En esta oportunidad, para hablarles de una de las plantas favoritas de nuestra colección, un tipo de cereus que se llama Monvilea spigassini, o también Cereus spigassini, en honor al Dr. Spigassini. Es un tipo de cereus que crece en toda la zona árida del centro de Sudamérica. Así que bueno, hoy vamos a estar compartiendo algunas particularidades de este bello cactus, que para mí es uno de los favoritos de nuestra colección. Así que espero que lo disfruten. Esto es Cactus y Crasas HC con Monvilea spigassini. La Monvilea o Cereus spigassini es endémica de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, una especie muy común a lugares localizados. Por ejemplo, en la Argentina, se encuentra en la región chaqueña. Y así como también en el Paraguay, se la puede hallar en el Gran Chaco. Se la conoce con otros nombres como Cereus anitsitsi o Monvilea anitsitsi, también Cereus ridley, Monvilea evenacanta, entre otros. Es un cactus que es de crecimiento relativamente rápido, más bien erecto, suele crecer sobre apoyado en algún árbol o si no, tiende a hacer rastrero también, pudiendo llegar hasta 3 metros de longitud y con un diámetro de hasta 6 centímetros y medio. Presentan de 3 a 5 costillas. La planta posee una piel muy llamativa, verde azuleada, azulada, moteada. Las areolas tienen pequeñas espinas radiales, negras, con tintes rojizos en su juventud, lo que también las hace a la planta muy llamativa. Pueden poseer una lana blanca y a veces una espina central. Las flores son de color blanco rosado y pueden medir hasta 13 centímetros de longitud. Los frutos son elipsoidales y de color rosa a rojo. Para tener esta planta en nuestra colección, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si son jóvenes, pueden utilizarse macetas como cualquier cactus, pero cuando crecen es recomendable pasarlas a algún jardín de pedregullo soleado, pues la planta necesita una importante exposición solar y un clima cálido y seco. La temperatura invernal que tolera ronda los 4 grados centígrados. Lo más importante es que el suelo esté bien drenado, para lo cual podemos usar sustrato de cactus con bastante arena gruesa silicea. En primavera y verano regarlo, siempre que el sustrato está seco, y a partir de otoño reducir los riegos hasta suspenderlos en el invierno. Es una planta bastante resistente, no suele presentar graves problemas de plagas y enfermedades. Se puede propagar a partir de esquejes en verano y de semillas que se siembran a partir de primavera. Este es un ejemplar que adquirí en un comercio acá en Mar del Plata en el 2019. Tenía el tamaño de un dedo menique, como pueden observar. Y hoy, ya casi dos años después, es el tamaño que tiene en la actualidad. Ejemplar de semilla, un bebé que tiene un poco más de menes, un pequeño ejemplar de semilla. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Nos encontramos la próxima semana en Cactus y Casas HC. Recuerden que pueden suscribirse, pueden hacer consultas de todo tipo, lo que sabemos, lo compartimos todo el tiempo, lo que no sabemos, averiguamos para seguir aprendiendo en este mundo de los cactus y de las suculentas. Nos encontramos entonces la próxima semana en Cactus y Casas HC desde Santa Clara del Mar.